No solo de YouTube vive el hombre, vamos los que nos dedicamos a hacer YouTube y a crear contenido digital para distintas redes sociales ya sea YouTube, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, en fin, realmente a veces y sobre todo cuando somos creadores pues vamos a entrecomillar pequeños, no siempre desde luego pues esto te deja dinero entonces muchos de nosotros tenemos que buscar alternativas para desde luego pues tenemos que comer, tenemos que vivir de algún modo y hoy les quiero platicar, aparte de hacer YouTube, que otra actividad también me deja dinero y además es algo que también amo y es algo sumamente divertido así es que quédate conmigo hasta el final de este video para que junto conmigo descubras cuál es la otra actividad la actividad vamos alterna que hago además de hacer este canal de YouTube para ti Así es mis muy queridos amigos, gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en este canal oigan pues en efecto como les comentaba en la intro de este video pues en ocasiones el hecho de hacer YouTube, aunque lo hacemos desde luego con mucho gusto y con mucho entusiasmo no siempre te deja el dinero que tú quieres o más bien el dinero que tú necesitas para poder sacar adelante tus gastos es por eso que también me dedico a otra actividad muy interesante y esto es la venta de fotografía y de video en stock ¿En qué consiste esto? básicamente es hacer sesiones fotográficas y de video para luego montarlos en plataformas donde la gente busca estos contenidos y los compra en casi cualquier lugar del mundo a ti te dan una pequeña comisión por cada foto o video que se vende casi siempre son unos centavos de dólar por cada foto o algunos dólares por video en este blog te voy a platicar cuál es mi flujo de trabajo y al final te daré un panorama de las ganancias ¿Será mucho o será poco? y nos encontramos queridos amigos en un lugar que es sumamente pintoresco, bonito, con un clima muy agradable ya les había presentado de hecho un capítulo de este lugar que se llama Sacazonapan de hecho por aquí te dejo una tarjetita para que acabando este video te vayas a ver el video de Sacazonapan y veas todo lo que hay en este lugar pero bueno mientras tanto ahorita por ejemplo la tarde está rica porque está nublado lo cual para los que nos dedicamos a la fotografía es algo bueno por ahí vas una moto es algo bueno porque es lo que llamamos que la luz está pareja no tiene sol ni de un lado ni del otro entonces desde luego que esta situación climática pues es bueno también aprovecharla saberla aprovechar y capitalizarla tanto para fotografía como desde luego también para video para llegar a Sacazonapan salimos muy temprano de la Ciudad de México, apenas amanece tomamos la carretera hacia Toluca, la capital del Estado de México el panorama cambia, dejamos atrás los grandes edificios hacemos una breve escala para comprar unos panes y desayunar seguimos nuestro trayecto a medida que avanzamos el camino se cierra dando paso a la naturaleza en su máximo esplendor los paisajes son cada vez más bellos una enorme peña nos indica que nuestro destino está cerca pero antes nos detenemos unos instantes comienzo a trabajar es que a veces encontramos lugares increíbles en la naturaleza es el caso desde luego en la ciudad no tenemos acceso a estas bellezas por ejemplo es una caída de agua en un sitio en la zona de Sacazonapan, Estado de México que se conoce como el campanario a ver si se está escuchando muy bien mi voz porque obviamente por el ruido del agua y de la cascada pues a lo mejor no se me entiende bien pero desde luego que pues hay que buscar este tipo de escenarios para lograr algunas fotografías padres y desde luego que también se puedan vender y también para nuestras redes sociales la caída del agua creme es hipnotizante además de tomar fotos y grabar video contemplamos por unos segundos el bello escenario antes de continuar con nuestro camino en pocos minutos llegamos al destino final Sacazonapan en este punto les quiero confesar que el viaje es en realidad para visitar a la familia de Dulce mi esposa pero lo bello de este trabajo es que se puede combinar un poco de esta labor con la vida social así es que luego de convivir nos dimos un tiempo para salir a las calles y seguir con esta labor la foto y video de stock una de las cosas que más me gusta retratar son las iglesias se me hacen sitios muy pacíficos además cada uno de los templos tiene características especiales que los hace únicos es decir yo no conozco dos iglesias idénticas ahorita por ejemplo mis queridos amigos tengo la cámara aquí arriba montada porque estoy haciendo lo que se llama un timelapse y es que detrás de mí no se alcanza a ver pero ahorita se los pongo por aquí hay realmente un atardecer muy bonito una montaña cerros por ahí escuchamos las campanas de la iglesia un lugar muy bonito desde luego toda la provincia mexicana es muy bonita pero bueno antes de seguir platicándote acerca de estas actividades que yo realizo me ayudaría mucho si te suscribes a este canal de youtube picándole el botoncito rojo que se encuentra aquí justamente en la parte de abajo regálame un like y desde luego activa la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo otro video pues cae la noche mis muy queridísimos amigos ya estamos aquí como ustedes observaron me voy a sentar aquí para estar más cerca de ustedes ya estamos como ustedes observaron pues en este hotel es un hotel realmente sencillo desde luego muy económico cansados desde luego ya es muy noche cansados pero muy satisfechos si es que quieres quiero comentar rápidamente y hacer un paréntesis que el día de hoy fue bonito porque fue productivo como observaron ustedes bueno pues vine grabando video vine tomando fotografías en algunos puntos del camino hacia este muy bello lugar que se llama Sacazonapan y además desde luego pues también tuvimos la oportunidad de convivir con la familia entonces es lo bonito y realmente créanme que es lo que me gusta mucho que hoy día y gracias a estas actividades gracias al canal de youtube gracias a la fotografía de stock puedo disfrutar de mi familia estar trabajando al mismo tiempo desde luego que si se le dedica un buen rato en la elaboración del material fotográfico y de video y todavía viene un proceso un poquito más largo sobre todo en lo que es la fotografía bueno en las dos partes lo que es la fotografía de stock y lo que es la edición del canal de youtube ese ya lo hago en la oficina lo hago relax lo hago en el momento que yo quiera ya les estaré platicando en la oficina cuando toque precisamente hacer tanto la edición del video como lo que son los retoques que yo hago las fotografías y como las subo a las distintas plataformas para que esto me genere dinero pero bueno pues el día de hoy ya nos vamos a descansar mañana temprano desde luego pues a seguir conviviendo con la familia seguir recorriendo lugares padres y desde luego pues también a seguir tomando fotografía seguir grabando video tanto para vender en las plataformas de stock como también desde luego para todos ustedes así es que nos vemos mañana tempranito bueno ok antes de dormirme no ha llegado dulce todavía pero que creen que me pasó un error de novatos fíjense que cuando yo viajaba cuando trabajaba en la televisión y pues a veces llegas con un camarógrafo y todo o incluso cuando grabo he acudido a otros viajes para hacer youtube u otro tipo de videos siempre cargo entre mis cosas con un multicontactos ¿por qué? pues porque a veces tú llegas a la habitación del hotel y nada más hay no sé tres, cuatro contactos y desde luego pues tienes que cargar pilas de cámaras de lámparas del iPad el celular y si viajas con un compañero camarógrafo pues él también tiene que cargar sus cosas cuando llegamos a llevar algún drone por ejemplo en este caso también cuando viajo con dulce pues desde luego que ella también tiene que poner a cargar su teléfono sus cosas pues ¿qué creen? que en este hotel nada más hay un solo enchufe que es este entonces bueno pues aquí tengo ahorita tantito cargando el iPad y es el único enchufe que hay en el hotel encontré otro otro enchufe que es este el de la televisión que por cierto es una televisión pues ya de estas viejitas ¿no? que todavía tienen ahí el cinescopio entonces bueno pues desconecté tantito la televisión que también como observan nada más tiene un solo enchufe y aquí puse el a cargar pues las pilas de la cámara fotográfica afortunadamente para esta cámara con la que les estoy grabando ahorita que es la Canon G7X si traigo dos pilas que están llenas no creo acabarme la verdad las dos pilas eso espero y también traigo el powerbank que ese sí pues procuro nunca dejarlo y con este powerbank pues estoy cargando tanto la la lámpara como la GoPro y bueno pero nada más como vemos me quedan a ver si dejen de enfocarles bien a ver si se ve porque aquí hay poquita luz justamente me quedé sin las pilas de la lámpara por eso ahorita bueno a ver la voy a mover tantito me quedan nada más dos cuadritos de cuatro afortunadamente esta powerbank en alguna ocasión que les hice el el capítulo de qué es lo que llevo en mi mochila que desde luego por aquí se los dejo para que al final de este capítulo por favor se vayan a verlo ahí les comento que siempre cargo esta powerbank que es muy buena pero tampoco voy a hacer para acá porque hay mucho eco bueno de todas maneras esto va a sonar hueco pero también siempre cargo un multicontacto entonces bueno pues error mío hoy no cargué el multicontacto ahorita que venga Dulce pues a ver cómo nos nos organizamos para que ella también ponga a cargar su teléfono ella tiene una powerbank igual a la mía voy a cruzar los datos para que también la haya traído y pues así no estarnos pues no peleando no finalmente es un detalle un detalle que desde luego tenemos que resolver pero es lo que a veces pasa en estos viajes y en estas labores que hacemos ahora sí pues espero que llegue Dulce y ya nos vamos a descansar y nos vamos mañana temprano ¿sale? bueno pues segundo día ya despertamos mis queridos amigos en este viaje que realmente es un viaje corto es un viaje de dos días llegamos ayer sábado nos vamos hoy mismo el domingo primero pues ahorita vamos desde luego a desayunar y luego pues a seguir buscando algunos lugares para seguir tomando fotografías para seguir también haciendo un levantamiento de imágenes de video tanto para vender en las plataformas de stock como para seguir platicando con ustedes entonces pues ahorita como les digo primero un desayuno y luego pues a seguir trabajando un ratito más pues ya desayunamos mis queridos amigos y seguimos recorriendo este bello lugar que es Sacazonapan por ahí está Dulce ¿tú eres de Sacazonapan? no mi papá tu papá bueno lugares bien bonitos realmente miren por ejemplo allá el campo que se respira padrísimo de este lado por ejemplo pues tenemos así algunas cosas muy padres entonces bueno vamos a aprovechar para seguir tomando unas fotografías desde luego vamos a grabar unos videos 360 y disfrutando del campo disfrutando de la provincia mexicana que realmente es bellísima creo que este viajecito ya nos hacía falta entonces pues vamos a seguir aquí trabajando vamos a seguir caminando aquí por el campo me está Dulce agarrando para que no me caiga según ella pero mira si me caigo no paso del piso ¿no? este hay que quitar de vaca ahí por todos lados a hacer acto de tu teléfono tráscate la cabeza ok salta de cuadro ¿qué te pasa? es que el dicho bueno pues prácticamente ya terminamos de tomar fotografías mis queridos amigos realmente fue un fin de semana productivo pero esto como dicen no termina hasta que termina literalmente porque luego viene un proceso de edición tanto para la fotografía como para el video yo para la fotografía uso una cámara que realmente es de Dulce y me la presta que es una Sony Alpha 230 ya es una cámara viejita incluso no graba videos pero créanme lo que tiene muy bonita calidad de imagen ahora el lente pues es un lente realmente sencillo miren hay personas que se dedican a la fotografía de stock y que realmente invierten mucho dinero tanto en equipo fotográfico en lentes lo que se llama óptica e incluso en sesiones ¿por qué? porque como les comentaba yo hace un ratito bueno Dulce me apoya como modelo en ocasiones algún familiar alguna amistad porque todavía no estoy en las posibilidades de pagarle a modelos para que haga hacer una sesión la gente que se dedica desde hace mucho más tiempo al stock si lo hace o sea tú pagas una sesión bueno no pagas una sesión le pagas algún modelo o a varios modelos pagas incluso algunas locaciones para que hagas una sesión ¿por qué? porque les quiero explicar otra cosa brevemente hay lo que se llama micro stock y macro stock el micro stock pues son las agencias donde se venden las fotos más baratas y el macro stock se venden mucho más caras pero tienen que ser fotos muchísimo más profesionales con un chorro de flashes bien iluminadas y son fotografías exclusivas o sea estas nada más las vendes en una agencia pero no puedes venderlas en todas las agencias realmente yo he encontrado esta oportunidad de negocio en el micro stock porque como les repito estoy iniciando realmente llevo miren llevo casi un año subiendo fotografías a las plataformas pero ya tomándolo en serio realmente llevo pocos meses entonces hay personas fotógrafos de stock que tienen una cartera de clientes que tienen una cartera de fotografías de miles de fotos yo honestamente en las plataformas no he llegado ni a las mil fotografías y videos pues el día de hoy terminamos aquí ya en Sacazonapan ahora sí que como decimos en México comes y te vas comemos nos regresamos hoy es domingo llegamos por la noche pues ya a descansar y el día de mañana bueno a lo largo de la semana tengo ya varias actividades una que es desde luego editarles este capítulo de YouTube para todos ustedes también estoy por ahí entrando a la onda del short que más o menos estamos viendo que hacemos detrás de cámaras y otra es hacer lo que es el retoque fotográfico pero eso como les he estado comentando a lo largo de este capítulo ya les platicaré en qué consiste y qué es lo que hago y cómo subo estas fotografías a la plataforma cuando esté yo en la oficina así es que pues vámonos ya de regreso a la Ciudad de México nos despedimos de la familia y regresamos a casa ya con todo el material en distintas tarjetas de memoria ya estamos llegando a la casa pero no nos quitamos el cubrebocas hay que seguirnos cuidando bueno mis queridos amigos pues ya estamos aquí en casa la verdad es que estamos algo cansados los viajes cansan ahorita nada más prácticamente vamos a desempacar la ropa lo que traemos desde luego pues a sacar las tarjetas de memoria de las cámaras y mañana temprano pues empieza el siguiente paso en este proceso de la fotografía y el vídeo de stock que ya les estaré mostrando las tarjetas de memoria y la baita ya que bien las tarjetas de memoria y la baita les tarjeta bueno fue así ya con un cafecito aquí en la oficina les explico sé que se ha hecho muy largo este capítulo pero espero que sea de su interés y de su agrado si es así déjenmelo en los comentarios por favor bueno ya que traigo las fotografías hay que ser muy ordenados amigos yo descargo las tarjetas de memoria en un disco duro externo y las etiqueto les pongo nombre por ejemplo Sony 1, Sony 2 luego viene un proceso de selección de fotografías a veces disparas 4 o 5 fotografías de una misma escena o con diferentes valores y ya cuando las revisas dices ah pues la padre la que se queda es esta luego viene un proceso de edición yo las paso por lo que es el Lightroom y luego por el Photoshop Lightroom me ayuda por ejemplo a subirle un poquito la exposición si es que está un poquito oscura o al revés está quemada bajarle un poquito la exposición como que un poquito de contraste un breve retoque y Photoshop lo uso porque muchas veces por ejemplo a lo mejor tú tomas una fotografía y el modelo tiene un granito un barrito pues ahí se lo quitas o de pronto va pasando por atrás una persona y como le explicaba hace rato no puede salir alguien en estas fotografías si no te firman una autorización o lo que se llama Model Release entonces en Photoshop quitas a la persona que se atravesó y que va caminando cosas por el estilo luego viene ya las subes a las plataformas en mi caso yo tengo 4 plataformas a las que subo que son Adobe Stock Shooter Stock Deposit Fotos y iStock entonces bueno subes todas tus fotografías a estas plataformas y luego las tienes que etiquetar ¿qué es el etiquetado? bueno primero hay que ponerles una descripción y un título luego seleccionar de qué se trata si es un paisaje si es de naturaleza si es de tecnología si es de comida etcétera y luego viene el etiquetado de la fotografía por ejemplo en este caso yo tomé una fotografía de una cascada entonces bueno a esta foto le puedo poner caída de agua con rocas este y plantas a su alrededor y luego tengo que ponerle etiquetas cascada agua plantas rocas naturaleza relajación verde en fin o sea tengo que ponerle muchas pensarle y ponerle muchas etiquetas de acuerdo al tipo de fotografía ¿por qué todo esto? si es amigos porque recuerden que quien compra tus fotografías en el stock aquellas personas que son muchas veces agencias de publicidad o agencias que necesitan una imagen para un posteo para una campaña publicitaria y que no tienen a lo mejor ya sea o el recurso económico el tiempo o el interés y la intención de contratar un fotógrafo de contratar un modelo de ir a buscar una cascada y de ir a tomar una fotografía es más fácil entrar en una plataforma de stock descargar esa imagen y pagarla ya sea fotografía o video o también personas que se dediquen a hacer redes sociales y que dicen sabes que quiero un posteo donde se ve una cascada bonita así para hablar de relax y porque voy a anunciar un curso que voy a hacer insisto te sale más barato comprar una fotografía de stock que ir y buscar una cascada y tomar una fotografía y cosas por el estilo entonces esas son las personas que compran tus fotografías en el stock ahora ¿cuáles son las ganancias que obtienes de esto? bueno esto es relativo desde luego pero les quiero comentar algo esto realmente se tiene que ver como un trabajo como un negocio o sea esto no quiere decir que vas a tus vacaciones y tomas fotos y llegas y las subes en este caso si lo hice porque bueno fue también un viaje familiar donde aproveché también hacer un capítulo de youtube y demás pero en muchas ocasiones tú tienes que planear muy bien tus sesiones fotográficas hoy voy a fotografiar tal lugar tal persona incluso muchas veces yo lo que hago es anotar en una libreta qué es lo que voy a fotografiar para que desde luego exista un flujo de trabajo la subes a las plataformas y luego pues esperará que se vendan esto amigos es una carrera de fondo ¿qué quiere decir con esto? no pienses que con subir 10 fotografías se van a vender y se van a vender en mucha lana recordemos que realmente se venden en pocos dólares y de esos dólares a ti te dan un porcentaje entonces realmente son centavos de dólar para que se den una idea por ejemplo yo en Shooter en Adobe Stock he obtenido hasta ahorita unas ganancias de 33 dólares y este mes lo que va del mes llevo una ganancia de 5.65 dólares es lo que he ganado en esta plataforma aquí están tus paneles por ejemplo en Shooter Stock me ha ido mal este mes llevo 3 dólares con 81 centavos y más o menos o sea desde luego hay personas que pues ganan muchísimo más porque tienen un portafolios muy grande de fotografías yo por ejemplo aquí en mi portafolios pues les puedo mostrar más o menos rápidamente un poquito de las fotografías que yo tengo y los videos que yo tengo cuando ustedes entran a esta página y quieren comprar por ejemplo ahí tengo fotos, videos de mi erizo de pino de dulce no en la cocina de comida en fin de los viajes que hago cosas por el estilo entonces esto es lo que yo tengo en mi portafolios desde luego que yo no tengo todavía ni mil fotografías hay personas que tienen miles de fotografías y obviamente les va mejor porque pues aquí la ley de la probabilidad entre más fotografías tengas pues luego que más vendes así es que mis queridos amigos por último ya para irme rápidamente cerrar este capítulo les quiero decir que yo he tomado cursos de fotografía he tomado cursos de edición de fotografía y plataformas como Adobe Stock a la cual realmente estoy muy agradecido le quiero enviar desde aquí todo mi reconocimiento hacen webinars cada mes donde a ti como fotógrafo de stock te dicen te dan tendencias que es lo que se va a vender te dan cursos invitan a fotógrafos de stock que tienen muchos años en este negocio te motivan a crecer te motivan a seguir en el stock y realmente mi reconocimiento para Adobe Stock que para mí es una de las mejores plataformas a las cuales hay que subir video y desde luego también descargar foto y video pues mis muy queridos amigos este es mi segunda actividad ya les platicaré después que otra cosa hago para pues como dicen como decimos aquí en México para buscar la chuleta pues si este capítulo te fue útil te gustó te pido que me regales un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres